hola a todos continuando con nuestros vídeos de cómo adaptar un monitor de computadora para que funcione como si fuera un televisor ahora hemos hecho la misma función que en los otros dos vídeos usando una cajita conversora de señal hdmi y abga conectamos también los dos parlantes multimedia y en esta ocasión estaremos haciendo esto este vídeo usando decodificadores satelitales ahorita vamos a usar el decodificador claro el cual ya está apuntado al satélite amazonas vamos a poner el volumen vamos a subirlo estamos con canal institucional de colombia vamos a hacer un breve sapeo de canales canal católico y wtn le tenía a ser tv más de chile televisa dentro de ecuador movistar series que sale sin señal tv perú tv más de chile pero en resolución sd canal informativo de movistar y nuevamente canal institucional de colombia entonces con esta simple adaptación podemos ver con el monitor nuestra computadora programación de los decodificadores satelitales ahorita voy a proceder a hacer una explicación de cómo es la conexión de este adaptador de vídeo este es nuestro adaptador de vídeo que en la parte de input o ingreso de señal tiene conexión hdmi en la parte de salida output tiene salida tipo bga junto con un conector hembra o jack de audio el cual va a ser conectado a los parlantes multimedia entonces esta cajita en la que nos va a ayudar a comunicar en vídeo y audio nuestro decodificador con el monitor de computadora esta es la caja del adaptador dentro de la misma viene un cable blanco de poder el cual tiene un conector micro usb que debe ser insertado en el adaptador y el otro extremo a un cargador de móvil y claro esto va a ser enchufado al tomacorriente aquí tenemos el cable hdmi que sale del decodificador claro y lo conectamos al input hdmi y el otro lado el cable bga que viene del momento de la computadora lo conectamos aquí aseguramos los tornillos para que no se muevan no se salga de su sitio y por último el cable de audio de los parlantes multimedia lo conectamos acá en audio ahora vamos a proceder a enchufar el adaptador a la corriente los parlantes multimedia ya están enchufados y ahí sí ya tenemos la señal activa ahí ya está ya tenemos en nuestro monitor el vídeo en este caso del satélite amazonas manejado por el decodificador claro que ya está liberado para manejar canales fta únicamente y subimos el volumen y ahí tenemos los canales como visto anteriormente y así de este modo sencillo ya tenemos programación del decodificador en nuestro monitor de computadora voy a hacer ahora conexión con otros equipos más ahora he conectado mi decodificador gt media v8 adaptador la salida con el cable hdmi como les explicaba antes al adaptador que a su vez ya está enchufado está conectado al vídeo y el audio y como ven en el monitor no está ahí sin problemas mostrando lo que hay acabo de hacer una búsqueda cierra de canales después de mucho tiempo en el satélite star one c12 4 y como dato para ustedes ha encontrado estos canales fta de baby tv canal 10 del salvador multicinema golden premier y golden premier 2 en hd y el que siempre aparece como fta en este satélite enlace así que al menos el día de hoy no sé realmente cuándo desde hace cuánto están libres los demás canales pero tienen ahí para las personas que quieren ver canales fta en el satélite star one c12 4 tienen estas novedades lo voy a dar ok y tenemos en el canal de h voy a subir el volumen para que puedan ver un ratito no más y ya lo bajar así que no hay problemas usar de este adaptador con otro de codificador satelital que tengo acá como tercer decodificador conectado al adaptador de vídeo tenemos acá un decodirectv prepago ya apunté el plato con su lnv correspondiente y tenemos ahora el canal de programación de directv voy a subir el volumen por breves segundos voy a bajar todo el volumen ustedes saben siempre por un tema de derechos de autor y quería aprovechar para indicarles sobre el uso en un vídeo anterior de este adaptador también de vídeo entrada perdón entrada hdmi salida vga cuando hice ese vídeo varias personas que tienen decodificadores satelitales satelitales me consultaron que veían en la pantalla oscuras no salía la imagen entonces quería simplemente aprovechando este vídeo mostrarles como es verdad que no no se puede ver nada con este adaptador voy a sacar a desconectar el con hdmi puede conectar el hdmi de este adaptador ah y ahora un cable vga de vídeo el rojo de mi monitor indica que está en rojo es decir no recibe señal de vídeo y tal como me lo mencionaron algunos usuarios no hay nada de vídeo entonces eso se ya se subsana usando este adaptador de vídeo cuál es la diferencia que este adaptador de vídeo tiene un circuito interno que funciona con poco voltaje pero funciona y el cual ya si le permite procesar adecuadamente las señales de audio y vídeo de los decodificadores no tengo un playstation a la mano pero para aquellas personas que tengan playstation y quieren adaptar al monitor de su computadora para el videojuego definitivamente le recomiendo adquirir esta unidad adaptadora y dejar esta unidad de lado entonces así ya se evitarían cualquier inconveniente que tuvieran al usar un adaptador que no cumple lo que ellos requieren ahí está conectado y ya tenemos nuevamente el vídeo y ahora pasaremos al cuarto y último decodificador de este vídeo ahora como cuarto y último decodificador satelital conectado tenemos el decodificador movistar ya está todo configurado junto con nuestro adaptador de vídeo y tenemos solamente dos canales libres que podemos ver con este decodificador el primer es el canal EWTN el canal católico teníamos cuando nos casamos que ya tenemos achaques que tenemos ahora dolencias en las rodillas y voy a pasar al canal TV Perú 107 ¿Ese temor que uno siente y puede aceptar realmente? claro que sí muy bien, muchas gracias Cecilia doctora Dalí, ¿cómo está? bienvenido muy bien entonces aquí les he mostrado cuatro decodificadores distintos que podemos conectar con este adaptador de vídeo y poder disfrutar de la programación con dos parlantes multimedia y un monitor de computadora como siempre muy agradecido con todos ustedes y será hasta un próximo vídeo ¡Gracias!